En combate pactado a 6 rounds, dentro de la categoría super ligero, se enfrentan en el rincón rojo de Tuzangó, provincia de Buenos Aires, con un peso de 63 kilos, 500, 6, 3, 500, para Jonathan Eduardo Gaslo. Y en el rincón azul, de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, con un peso de 62 kilos, 550 gramos, 6, 2, 550 gramos, Emilio Marcos Borda. Es árbitro de este combate el señor Mario González, son jueces, el señor Omar Fernández, el señor Manuel Vélez y el señor Edgardo Codutti. Categoría super ligero, combate a 6 rounds. 6 vueltas, y el árbitro Mario González con sus primeras indicaciones. El árbitro Mario González, un habitué en las convenciones de la Federación Internacional de Boxeo. Uno de los pocos argentinos que cuando puede concurre. Con mucha actividad en el 2014 y en este año también. Cuando hablamos de la fiesta decimos que esa es la actividad que pone en juego hoy el título mundial de la categoría Crucero. Tiempo de acción. En la segunda de la noche, en la pantalla de Teis Sports. Pantalón verde y blanco para Jonathan Gastón. Pantalón negro para Emiliano Borda. Para empezarlos a conocer. Sorprende bien con la mano derecha Gastón. Que solo tiene una derrota. Solo lo venció Gabriel Puñalef. El púgil de San Antonio Oeste. En el 2013. Después fueron victorias y un empate. En el récord de este joven valor. Que logró ser fondista. No precisamente en esta pantalla. Vamos a ver si esta noche muestra evolución. Del hijo del mulato. Así le decían a Mario Gastón, su padre. Otra vez inicia una maniobra sorpresiva. Con la mano derecha en esta oportunidad. Uppercut. Conectando bien. En la punta de la pera de Borda. Borda se está firmando. Está tratando de conocer el tenor de la pegada de Gastón. Y mientras tanto se acomoda. No se ha pronunciado un ataque hasta el momento. El púgil que nació en Ezeiza y que se entrena en Rafael Calzada. Por allí lo veíamos al hijo de Alberto Zacarías en su rincón. Más seguro, más afirmado. En el inicio Gastón. Abriendo el cuadrilátero. De izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Utilizando bien sus piernas. Y Borda supeditado a la respuesta. Quiere entrar, quiere romper Borda haciendo cintura. Está buscando su momento. Pero se encuentra con la velocidad de Gastón. Agazapado con movimientos felinos para lograr sorprenderlo. Otra vez la izquierda de Gastón. Que marca el tiempo del combate. La pausa en el momento necesario. Y cuando necesita el cambio de ritmo. Y cuando la acción lo amerita. Allí se expresa en ataque. El joven de 27 años. Cuando se está terminando la primera vuelta. La última. Parecía que era de Borda. El cruzado quedó lejos. Campanazo. Se terminó el primer asalto. Boxeadores a las esquinas. Y el turno de Silvana Carcetti. 10-9 para Jonathan Gastón. Punto entero en el primer round. En esta pelea pactada a 6 asaltos. Midiendo todo. Con tiempo, con distancia. Con momentos. Oportuno. Utilizando bien sus piernas. Y en 2 o 3 ocasiones. Llegó con certeza y con profundidad. Con la mano derecha. Al principio lo había hecho con la derecha en punta. Utilizando bien su golpe recto. Abriendo la maniobra. No utilizando la mano izquierda. De forma de apertura. Y después. En 2 oportunidades. Con el uppercat de mano derecha. No usual. Para gestar una maniobra de ataque. Pero le dio buenos dividendos. Por eso es que considero que se lleva el primer asalto. La semana pasada, Silvana, dijimos que el jueves 30. En la semana de Las Vegas. Fabulosa, por cierto. Donde el 2 de mayo van a pelear Mayweather. Y Pacquiao, iban a combatir Mickey Bay y Denny Jafikov. El de Ohio contra el ruso. Finalmente se lesionó Bay. Y no se pondrá en juego justamente el título ligero de la Federación Internacional de Boxeo. Información recontra confirmada por el argentino Aníbal Miramontes. El dirigente FIP que hoy está aquí. Y será uno de los responsables en la fiscalización de la pelea por el título del mundo. Porque en esa semana habrá una cartelera de Top Rank y una cartelera de Mayweather Promotion. Porque el viernes en el Cosmopolitan, Raimundo Beltrán, el mexicano, va a enfrentar al japonés Takahiro A.O. En juego el título mundial ligero de la OMB. Muchos títulos del mundo, tres funciones, todo en Las Vegas. Cuando da un mal paso Borda ante el intento de Gastón. Gastón, que se quedó con el primer asalto. Que logró marcar la diferencia en los tres minutos iniciales. Es correcto cómo avanza Gastón. Hace un buen trabajo de mano izquierda. Para quedar afirmado, no se desordena. El de Ituyangó. Quizá el público busque explosión. Un boxeador determinante, de mano pesada. Aquí puede encontrar otros recursos. En el joven Gastón. Tiene tan solo dos definiciones antes del límite. Una fue espectacular en la noche de Marcela Acuña y Soledad Matice. En Villa Ballester. Mientras Borda no encuentra la distancia. Ni el momento oportuno para conectar. Se limita a realizar algún contragolpe, pero tampoco llega a destino. Las mejores acciones pasan por Gastón. Y el tiempo del combate también. No le presenta un flanco fijo Gastón a Borda. Observen. Hacia la derecha y hacia la izquierda. El paso atrás y luego la sorpresa. Así va cosechando una nueva diferencia. El púgil de 11 victorias. Una derrota y un empate. Intentaba con el ascendente de derecha. Gastón. Últimos segundos. En este segundo asalto. Atento el árbitro, Mario González. Camparazo. Ahí apareció el árbitro. Estaba listo para cortar el impulso de ambos el turno de Silván. 10 para Gastón. 10 para Gastón. 9 y medio para Borda. 20, 18 y medio. La tarjeta parcial de boxeo de primera. Ganó con la mínima diferencia porque tampoco realizó tanto en ataque. De mientras, Javier Perri, nuestro productor, hoy con la asistencia de Bruno Faresse, de Gallito, la dirección de Fabio Prieto. Nos dicen que vamos a pasar por el vestuario. Hay movimientos. Allí está la intimidad de uno de los retadores. Víctor Ramírez, la producción de boxeo de primera. El gobernador de la provincia. Carlos Martinetti, el entrenador principal. Y Aníbal Miramontes. El trajeado. Que es el representante máximo esta noche de la Federación Internacional de Boxeo. A Folavi que cuando se probó los cortes dijo yo quiero esos también. Les gustó. Al gigante inglés. Ustedes ya lo van a ver. Un concepto de Walter Nelson en la noche mundialista. En el rincón de Jonathan Gastón, era su papá Mario Gastón. Que tuvo su oportunidad internacional allá por el 89 en el Fórum de Los Ángeles. En el barrio de Inglego, en Los Ángeles. Perdiendo frente a Quincy Taino. ¿Saben quién estaba en el rincón de Mario Gastón? El gran Walter de Ciderio Gómez. Fallecido hace 15 días. Es el padre del boxeador de pantalón blanco y vivos verdes. En el cual Walter Nelson marcaba su referencia boxística. Es el que tiene la diferencia en el punto inicial del combate. Por momentos da la sensación de que Borda está cómodo. Sabe que está abajo en los números, que es inferior a Gastón. Pero como no sufre, quiere ser un digno acompañante. Aparecía a la derecha de Gastón. Tratando de sacar de letargo este combate. Repetimos, Gastón logró ser fondista ante Diego Aguilera en su última presentación. Esto fue el 6 de marzo de este año en Lanús, en la provincia de Buenos Aires. Aguilera ganó cómodamente en 10 asaltos. El combate no es excitante porque Gastón no es un boxeador de corte de ataque. Le gusta caminar el ring, le gusta boxear. Y si Borda no se anima, no va. Y es Borda el que levanta al público. Es Borda el que sale a quemar las naves. Y le dice, dale, ahora, ahora, vamos a pelear. Que llega bien, en dos oportunidades con el jab. Vamos a ver los recursos que muestra el púgil de Seiza. Tratando de tomar la iniciativa y el papel protagónico. En la parte final de la tercera vuelta. Suelto, suelto, suelto a los dos. Gastón, sin agarrar, Gastón. Busca achicar nuevamente Borda. El amarre de Gastón. Los últimos segundos del tercer acto. Contra las cuerdas. El de Tuziango que sale, que ensaya un ascendente de mano derecha a la campana. El descanso, el turno de Silvana Carcetti. Y nosotros seguimos chusmeando. La intimidad de los camarines, de ambos retadores. Y seguimos allí con Víctor Ramírez. ¿Ustedes saben quién es el gigante de camisa celeste? Seguramente los vecinos de Lugano dirán, yo lo conozco a Fabián Chancalay. Sí, dice que sí, Chancalay. Dice, sí, ese soy yo. Otro de los animadores del boxeo de la década del 80 y del 90. Chancalay llevaba mucha gente cada vez que se movilizaba en los barrios porteños. El rey de la carne, el señor Samid. ¿Con quién estará hablando? Miramonte chequeando, fiscalizando y firmando los guantes. Aquí me dicen, mirá que Samid demostró tirar la derecha a fondo contra Mauro. Sí, claro. Y tiene razón. Bueno, el tercer asalto también se lo lleva Gastón, 10, 9 y medio, 30, 28. Queda menos para el título del mundo. Tres asaltos, Sergio. Muy bien. Ya estamos en el cuarto asalto. Partiendo nuevamente con izquierda, Gastón. Otra vez la derecha del de Ituzengo, que cuando acelera la marcha, gesta boxeo ofensivo ante la réplica de Borda que dice, aquí estoy yo. Marca presencia el pupilo de Zacarías. Para que el combate cobre emoción, vértigo. Buen pasaje de la vuelta de ambos. Tienen que activarse, darle rodaje a sus manos. Y Borda que se anima, que intenta, que le pone el corazón a la pelea. Aunque se exponga. Uno le pide más al que menos recursos tiene, porque de esta manera crecería la pelea cuando aparece Gastón. El cruzado de derecha. Golpe claro. En el oído de Borda. Y lo agarró malparado también. Lo encontró desprotegido, es cierto. Y el tiempista hizo su negocio. Ahora repite la maniobra Gastón. Le sale a meter fuego al combate con la derecha. Lo conectó en el momento en donde Borda iba a atacar. En el momento en donde tiene una mínima protección cualquier boxeador. El momento clave del asalto. El frío y el calculador demostró fuego en sus puños. Borda que perdió con Claudio Esperante. Dos derrotas, hasta ahora no conoce el tapiz. En realidad lo conoció recién. Claro, no conoce el no va más. Cuando se está terminando la cuarta vuelta. Hará el último esfuerzo en la parte final. Se queda corto Gastón. Que tiene el movimiento preciso para combatir al ritmo de uno, dos. Primero a la izquierda. Y luego la derecha a fondo. Que le ha servido para elaborar una muy buena diferencia en el capítulo número cuatro. Esperando por Ramírez, esperando por Afolavi. Llegó el campanazo y el concepto de Silvana García. Diez ocho la tarjeta de boxeo de primera. Cuarenta para Gastón. Treinta y seis para Borda. Se distancia en los números. Y repasamos las mejores acciones. Midiendo con el jab. Y le cruzaba la mano. Descendente en el oído, como lo relataba Sergio Charito. Y la cuenta de protección de Mario González. Nos apoyamos en la reiteración de Fabio Prieto. Justo nos tapa la espalda de Gastón. Me parece que me quedo con el gesto de Borda, ¿no? Cuando le decía al árbitro en la nuca. En la nuca. En el oído no fue. Longobardi sonreía a la vera del ring. Bueno, quinta vuelta. Segundos afuera. Quinto round. Se viene el quinto asalto. Boxeo. Y seguimos con la acción. Restan dos vueltas. En este semifondo. La diferencia es para el boxeador de pantalón verde y blanco. Jonathan Gastón. Este combate tuvo una incidencia importante. Lo que nos mostraba nuestro director Fabio Prieto. La caída de Borda. En el round anterior. Si le faltaba marcar un desequilibrio serio a Gastón. Fue esa acción con mérito. Con fundamentos. Insisto, no es un boxeador de ataque. Porque cuando conecta dos o tres golpes consecutivos en una linda maniobra. Se retira de inmediato de la acción. En vez de quedarse ahí. Repinando un poco más de presión. Para ver si puede doblegarlo. Apertura versus apertura. En el juego de izquierdas. Aunque fue con mucho recorrido. Y muy amplio y grotesco el movimiento. Llegó bien con el cruzado de mano izquierda, Gastón. Utiliza muy bien su alcance. Ha recuperado la movilidad. El bailoteo para quedar fuera de foco. En realidad para dejarlo fuera de foco a su oponente. Es perseverante. No se apura. Y de esta manera vamos ingresando al minuto final. Observen. El estadio en silencio. La pelea no nos da fuego. No nos da acción. Pero es importante lo que decís también, Sergio. En otro público quizás estarían silbando. Que no haya tanta acción. La gente está estudiando. Está disfrutando del boxeo. Suelto. Trabajamos suelto los dos. Suelto los dos. Quiere una pelea limpia el árbitro Mario González. De hecho lo es. Correctos deportistas. Tanto Gastón como Emilio Borda. Proyecta a la izquierda y llega Gastón. Hay mucho ruido de tabla. Esto es sinónimo de que Gastón las ha caminado y muy bien. Que cable el movimiento del boxeador de Itusengó. Un nuevo campanazo. Y los números. Y un nuevo concepto de Silvana Carcetti. Otro asalto. 10-9 para Gastón. 50-45. Mientras miramos y conocemos a Olaf Olavi en la pantalla de Tice Sports. Este es el rival del Tyson Ramírez. 21 victorias. 10 de ellas antes del límite. 3 derrotas. Y 4 empates. Olaf Olavi se consagró campeón mundial en 2009. Le ganó al galés Macarinelli. Y se quedaba con el título mundial crucero MB. Perdió la corona en su primera defensa. Ante el serbio Marco Huck. En 2012 recuperó la corona, el moreno. Cuando le ganó por nocaut técnico en el quinto asalto al ruso Valery Brudov. Segundo. Perdiéndolo en su segunda defensa. Sexto. Nuevamente. Y último rato. Ante quien? Ante su verdugo Marco Huck. El verdugo de los dos. Claro. Bueno, ahora sí. Últimos tres minutos en la voz de Sergio Antonio Charito. Son los tres finales de este combate pactado a seis. Con la diferencia a favor de Jonathan Eduardo Gastón. Que encamina su carrera a sumar su victoria número 12. Intenta Borda acortar la distancia. Procuró hacer cintura. Nunca pudo ingresar en la zona de fuego. El púgil de Seiza. Estuvo obligado a pelear en esa distancia. A la espera. Con un rival de mayores variantes. Ahí ensayaba nuevamente. El cruzado de mano derecha. De 0 a 100 pasa de la pasividad de sus piernas a la máxima expresión. Gastón. Para aplicar ese lindo uppercat de mano derecha y ponerle fuego a la pelea. Lo ha resignado Gastón a Borda. Le ha quitado la esperanza y la emoción por encontrar un golpe determinante. Cuando llega Borda, ahora sí metiendo a la izquierda. Sin embargo, responde Jonathan Gastón. Allí aparece nuevamente el guapo de Seiza. La gente siempre está con el más débil, con el que tiene menos recursos. Y le ha valorado la interesa deportiva a Borda. Allí va el vecino de Faustino Barrios. Que pasa el ataque y recibe los dos cruzados por parte de Gastón. Que rota muy bien el cuerpo para aplicar el cruzado de mano derecha. Empieza a ser animador en la parte final Borda. Le pone frío a la pelea. Jonathan Gastón. La mete en la nevera. Para que pasen los segundos y para ir empezando a saborear la victoria número 12. Se van a quedar allí, en el cuerpo a cuerpo. Ahora abrazados. Y se luce más el trabajo de Gastón boxeando hacia atrás. Se siente cómodo en esa distancia. Aparece nuevamente la derecha. El golpe existió. El golpe existió. El golpe existió. Estaba mal ubicado el árbitro Mario González. Es el campanazo final. Y terminaron realizando seis vueltas. Jonathan Gastón y Emilio Borda. Seguramente Fabio Prieto, nuestro director. Va a terminar de confirmar. El punto de encuentro entre el puño de Gastón. Y la cabeza de Emilio Borda. No quedan dudas, Silvana, de que el de Itusengó suma una nueva victoria. No, claramente. Mientras vemos la acción, el cruzado de mano izquierda, perfecto. Bombazo y al piso. Ahí está. En el detalle con la lupa. Fabio Prieto encontrando el registro de la maniobra mal ubicado. No tenía ángulo Mario González. Diez para Gastón en el último asalto. Nueve para Borda. 60-54. La tarjeta final de boxeo de primera. Boxearon seis asaltos. Una victoria clara, contundente. Tampoco sin ser tan determinante. Frente a un Borda voluntarioso. Con mucho ímpete y con corazón. Por eso es que se gana el aplauso de esta gente. Volviendo a los campeones mundiales crucero, mientras vemos la tarjeta de boxeo de primera y la diferencia para Gastón. La OMB lo sigue teniendo como campeón del mundo al serbio Marco Huck. El consejo lo tiene al ruso Grigori Droz. Y atención con esta noticia. Hoy han peleado en Rusia para pelear por la totalidad del título de la OMB, que siempre tiene varios campeones. Y allí, Denis Levedet le ganó por puntos en 12 vueltas al congoleño Jouri Kalenga. Es decir que Levedet, como local, es el dueño absoluto del título crucero de la OMB. Bueno, bien. Esperemos que siga habiendo uno. Claro. El fallo del combate, amigo Daniel. Todo tuyo. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Omar Fernández. 59 a 55. Tarjeta del señor Manuel Vélez. 60 a 54. Tarjeta del señor Edgardo Coduti. 58 y medio a 55 y medio. Ganador en decisión unánime. El hombre de Ituzaingó. Jonathan Eduardo Gastón. La victoria de Jonathan Gastón. Victoria número 12 para este proyecto que sigue pidiendo un lugar importante. Dentro de su campaña como profesional le ganó punto 6 a Emiliano Borda. Y ya se viene el título del mundo. Todo esto tras la pausa.